El público que me ve el día de hoy dirá, Rodolfo, ¿qué te ha pasado? Si te crees el príncipe aladino o una cosa así, mmm, qué lindo, qué lindo que es, ay, sí, claro, me creo el príncipe aladino, ¿no? No, lo que pasa es que yo creo que cuando uno quiere viajar, uno tiene sueños al país que quiere conocer. Tenía una amiga, ¿no? Que espero que esté súper bien, que quería conocer Machu Picchu. Hace tiempo que no sé nada de ella y me gustaría saber dónde está y qué cosa está haciendo. Y pues yo también quiero conocer los Emiratos Árabes, quiero conocer todo eso de Dubái, quiero conocer Dubái también. Pero antes de conocer tengo que saber con quién me voy a ir. No me gusta viajar solo, pero parece que a Nicola Porchela tampoco le gusta viajar solo. Empezamos el programa. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su canal a raíz de que, a raíz de que hay un viajero y no es el viajero del espacio y del tiempo tampoco, que se ha ido de viaje y que le han reclamado. Algunas personas que me ven ahorita con ese turbate súper espectacular pensarán y dirán, Rodolfo, ¿vas a hablar de la Elisa Berinstein? ¿La Benítez Elisa Berinstein alia la Camello 2x1? No, porque acá no venimos a hablar del tema, el tema de hoy no es sobre ella. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi canal a suscribirse al canal accionando la campanita y la verdad es que no, no es de la camelluda, a pesar que la quisieron cambiar por dos camellas en el desierto del Sahara. Eso fue lo que lo dijo ella en su programa. Acá es de otro personaje que está de viaje y como está de viaje, pues hay alguien que está reclamando que por qué motivo no lo llevaron. Y ahorita les voy a contar. Pero también quiero decirle al público que tenemos una noble causa dentro del programa y que obviamente a raíz de que ustedes puedan ayudar a estos niños que queremos ayudar en Navidad a raíz de su pobreza, yo les voy a dar un agradecimiento público dentro de este programa. Así que por ese lado vayan apoyándonos a nosotros para ayudar y poder ejercer esta campaña a raíz de que hay mucha gente y muchos niños pobres que realmente lo necesitan y lo pueden hacer por medio de mi PayPal. Así que ya saben todos, dejen su comentario, pongan un like. El día de hoy hablamos de un viaje, de un viaje un poco misterioso que ya se realizó y se ha comentado dentro de las plataformas digitales y la gente ha comenzado a opinar con respecto al tema, pero hay alguien que está reclamando porque no lo llevaron. ¿Quién es? Ay, me imagino que el público ya sabe, pero yo se lo voy a decir aquí también. Vamos a cambiar el todo de la música, más no el de la información y vamos a hablar de este tema que definitivamente pienso yo que estaba de más que una persona comience a reclamar, así sea de mentirita, así sea de bromita, ¿no? Pero es que uno tiene que saber cuál es su lugar realmente. Pero parece que Doña Atraconcia en esta historia no conoce cuál es su lugar y a nosotros que nos encanta colocar a las personas en su lugar, lo vamos a hacer y no lo vamos a dejar pasar. Todos sabemos que a la salida de la casa de los famosos México Doña Atraconcia, la misma que viste y calza prácticamente, pues al salir de la casa se llevó a su peor es nada de vacaciones. ¿Quién es su peor es nada de Doña Atraconcia? Su peor es nada es Marlon Colmenares, el mismo que es venezolano y que según dice la mala lengua se ha prostituido de un lado para el otro y que salió corriendo de Chile a raíz de que aparentemente le robó a alguien. Ay, ¿cómo será? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo te puedes juntar con gente de dudosa reputación? Es lo que nosotros siempre nos hemos preguntado en el programa. Pero cada quien se junta con lo que se siente representado. ¿O no es cierto? Entonces, pues de tal palo, no, mejor dicho, ¿no? Dios los crea y ellos se juntan. Entonces, cuando Marlon Colmenares se fue con nuestro amigo Wendy Guevara yo me imagino que éste tiene que haberle dado más vueltas que pollo a la brasa. Sí, ¿por qué? Porque todos sabemos que le tenía ganas y que de una u otra manera quería con él y que muchas veces le pagaba las gollerías que él tanto quería tener como los trago, la diversión y entre otras cosas más. Ahora que tiene plata, pues la historia debe ser un poquito más cara. Me digo yo dentro de la transmisión, ¿no? Entonces, nos preguntamos acá. Cuando ésta se fue o éste se fue con Marlon Colmenares ¿le habrá pagado por acompañarlo? O de repente, quién sabe, debe haberle pagado por su servicio, ¿no? A raíz de que sabemos a qué se dedican los dos. Pero la pregunta sería ¿quién le pagó a quién? Y la respuesta es bien fácil y sencilla. Traconcia tiene que haberle pagado a nuestro querido Marlon Colmenares que termina siendo aparentemente raterica dentro del medio del espectáculo. Porque así lo han señalado muchos. Pues resulta que mi compatriota, el peruano Nicola Porchela, se fue de vacaciones. Pero todos sabemos que tiene una gran amistad con Doña Traconcia porque cuando salieron de la casa de los famosos México, bien claro lo dijo Nicola. Nosotros solamente somos amigos, más nada. Y dejaron en claro las cosas porque si hubieran sido otra cosa, de repente pues no se lo hubieran llevado al Marlon Colmenares para ser volteado si no se lo hubieran llevado a Nicola Porchela. Pero como existía una amistad entre ellos dos, definitivamente por eso nunca se lo llevaron a ninguna parte porque allí no iba a fluir nada, allí no iba a pasar nada y todo quedaba en stand-by. O sea, no funcionaba nada. Nicola Porchela se fue de vacaciones al Polo Norte, al Círculo Polar Ártico. Y así lo ha compartido dentro de sus redes sociales para sus seguidores. Todos aquellos que quieren saber qué se hacía Nicola en el Círculo Polar Ártico, es bien fácil, métase a su plataforma digital. Pero aparentemente él no se fue solo. Él se fue con tres personas. Se fue con el actor argentino, boliviano, llamado Leonel Francese. Algo así. Ese es su nombre y su apellido. Se fue con Marco Guinocio, modelo también él. Y también se fue con Paulo Campos, actor brasileño. Oye, o sea, quiere decir que nuestro querido Nicola Porchela está juntándose con gente, digo yo, con talento, ¿no? Porque así los califican las plataformas digitales. Le dice que uno es actor, dice que el otro es modelo, dice que el otro también es actor. Entonces ella se codea con la gente así, nice, del mundo de la televisión. Qué bien. Pero, ¿qué habrán hecho allá en el Círculo Polar Ártico? Tres hombres. Hubieran llevado que sea un par de chicas, pues, ¿no? Como para, o sea, no sé, pasar un momento de pasión y de amor. No, los tres solo se fueron allí. Ja, 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 ja. Esto generó que nuestra amiga la traconcia le reclamara a Nicola Porchela diciéndole que no le perdonaría por no haberlo llevado. Aunque, al parecer, lo hizo en un tono así medio bromista, pero entre broma y broma la verdad se asoma. ¿Le habrá reclamado a Nicola Porchela con la intención de hacerlo sentir que definitivamente está molesto por no haberlo llevado con él? Ay, no lo sabemos, pero acá no se le vamos a ver los movimientos al estilo de mi bella genio para saber si es verdad o no. Ustedes se imaginan, vamos a suponer, que Nicola Porchela hubiera decidido invitarlo a, pues, Luis Carmelo, alia la traconcia Wendy Guevara. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado allí? Yo sí me imagino. ¿Qué es lo que hubiera pasado a raíz de que estaban estos tres hombres amigos de Nicola Porchela? ¿Y Nicola Porchela esta hubiera querido pepearlos? Hubiera, esa es mi opinión personal, ¿ah? Esa es mi opinión personal. Yo creo que esta travesti hubiera querido pepearlos, hubiera querido emborracharlos, hubiera querido voltearlos de una u otra manera. Y quién sabe, alguno hubiera tragado y quién sabe, de repente, ninguno, ¿no? Pero lo que nos queda claro es que si no lo invitaron es porque no es de su agrado. Y no significa que porque te pongas ropa de mujer y creas tú que eres una mujer, los hombres van a estar detrás tuyos solamente porque tienes una figura que parece una señora preñada o embarazada, ¿no? Porque así se le ve. O un camionero embarazada. ¡Ay, Dios mío, qué horror! Pero si yo fuera Nicola Porchela hubiera hecho exactamente lo mismo. Yo no me lo hubiera llevado ni por error a ninguna parte. Pero este sí quería que lo llevaran. Sabió Nicola al no quererse llevar a este tipo que definitivamente deja mucho que desear y que conociéndolo como lo conocemos en la misma casa, habiendo cámaras por todos lados, quiso hacer lo que se le dio la gana y trató de una u otra manera de hacerle tocamientos indebidos a Nicola Porchela, yo no me quiero imaginar qué pasaría en una borrachera donde no hay cámaras, donde no hay nadie y donde en una habitación están todos ellos quedándose allí, es más probable que ésta se hubiera aprovechado. En mi opinión personal, es lo que yo creo a raíz de qué? A raíz de todo lo que hemos visto en la casa de los famosos México y creo que sí, Nicola Porchela no lo llevó. Fue porque realmente dijo, no, acá corremos peligro, de lejos nada más. Hay que tenerlo de lejos y de lejos lo comenzamos a evaluar y sobre eso, pues quién sabe se los presente a mis amigos, pero no dentro de un paseo. En un paseo muchas veces los caballeros y las damas siempre comparten habitación. ¿Cómo hubieran hecho allí? Me pregunto, ¿no? ¿Hubieran compartido habitación con la traconcia? Lo más probable es que le hubieran tirado a un precipicio para que se caigan, se ponen una avalancha y la desaparezcan a raíz de quererle faltar el respeto a la traconcia a cualquiera de los cuatro, porque eran cuatros. Con Nicola eran cuatro. Tres amigos de él y el cuatro. La otra dijo, y aquí, o el otro mejor dicho, ¿no? Dijo, aquí hago Sodoma y Gomorra. Pero le terminó saliendo el tiro por la culata porque no lo invitaron ni por error.